Teníamos dos bomberos, nosotros mandamos de Vicuña y Maquena. Ellos fueron a la parte de Vizo Yardino, La Cumbre, Cuchicorral, donde la situación estaba muy difícil y acaban de regresar a la localidad. Fueron el cabo primero Andrés Bodoy y su oficial, el ayudante Jorge Flores. Así que bueno, ya regresaron a la localidad, después de trabajar arduamente por 48 horas en el lugar. Es muy complicada la situación, Analia, por lo que uno puede ver a la distancia y seguramente habrá contado el personal que volvió. Sí, sí, la verdad que es verdaderamente complicado. La regional 3 mandó otra dotación ya de otras localidades para hacer el recambio. Bueno, nosotros no pudimos mandar por la situación en la que estamos actualmente en nuestra jurisdicción, ¿verdad? Pero sí, ya mandaron un recambio también de acá y así lo están haciendo las voces regionales de la provincia de Córdoba. No se sabe en qué momento puede terminar esto, por lo menos lo que es la sierra, ¿no? No, no, la verdad que todavía la situación está muy, muy compleja. La temperatura sigue en aumento y los vientos están fuertes, la humedad muy baja. Entonces, bueno, todo complica la situación. Tampoco hay pronósticos de agua cercana. Así que bueno, está muy complicada la situación. Analia, bueno, viniendo un poquito más a la zona, si bien está complicado en zonas de sierra donde realmente es imposible poder ingresar, pero en el llano, en el caso de ustedes y también la regional, tiene mucho trabajo, hay muchos incendios. Sí, comenzamos principalmente más complicado a partir del día martes. El día martes tuvimos seis salidas, cinco fueron incendios en el transcurso, desde las siete de la tarde hasta las seis de mañana del día miércoles. Ayer miércoles también tuvimos cinco intervenciones y hoy ya llevamos tres, así que son intervenciones largas. Los chicos salieron, por ejemplo, hoy a las once de la mañana y todavía no han regresado a la localidad de Tosquita y los chicos que se quedaron a la zona de Laguna Oscura todavía están trabajando desde Laguna y tienen para largo rato todavía. Así que sí, así han sido todas las intervenciones que hemos tenido estos días, han sido de arduo trabajo. ¿Esto se debe al gran viento que hay, la gran sequía que hay, la combustión que hay, digamos? Sí, sí, estamos complejos, estamos esperando. Bueno, mañana vos viste que los pronósticos dan que aparentemente llovería un poco, esperemos que esto nos frene la situación. Verdaderamente se nos ha complicado a nosotros, el personal está muy agotado. En cuanto a las herramientas y unidades, bueno, por ahí no nos damos abasto, así que tuvimos que convocar a cuarteles de la regional para que nos ayudaran con alguna de las intervenciones, como son la parte de Solero, la parte de Río Quinto, convocamos a Levalle, convocamos a Campillo, donde también tenemos a Coronel Molde que nos ayuda en las intervenciones, ¿verdad? Analia, bueno, esto en lo que tiene que ver precisamente con los incendios, ¿está a la mano del hombre? Digo, por ahí que no sea intencional, pero seguramente se comete algún error. Bueno, sí, mira, probablemente del día martes, hablando con la gente de los campos, suponemos que se ha producido por chispas emitidas por la máquina del tren que ha pasado, porque la mayoría de los incendios se daban a la vera de las vías, y verdaderamente por los pastizales, como son todos, pajas funas, pastos naturales, totoras, cañaverales, y bueno, por la acción del viento agarraron los campos que estaban cercanos, ¿no? Eso fue el principal problema. Analia, decías de que, bueno, el personal está cansado, hay poco personal, lo que respecta a Vicuña Maquena, concurren pocos, ¿cómo se vive la situación? ¿Cómo es la situación? No, no, Roque, la verdad que este año tuvimos una buena incorporación de gente, tenemos ocho aspirantes nuevos que están cursando aún el primer nivel, si bien lo hacen de forma virtual, ya lo están terminando, y bueno, los tuvimos que sacar a trabajar, y bueno, esa gente fue como que nos salvó, y tuvimos cinco incorporaciones de bomberos, reincorporaciones de bomberos que por un u otro motivo no estaban en la institución, que han reincorporado, es decir que tenemos trece bomberos nuevos, los que teníamos, aproximadamente tenemos treinta y cinco personas, pero bueno, en cada salida, lo que pasa es que se nos juntan las salidas, ¿te das cuenta? Sí, sí, son muchas, sí, sí. Han sido dos salidas juntas, supongo que no alcanzamos a llegar y salimos a la otra, entonces en cada salida son siete, ocho bomberos más o menos, que están saliendo, agradeciendo que no tenemos ningún aislado por el coronavirus, la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Exactamente. Pero de gente estamos viviendo, pasa que es mucho trabajo, es lo que ocurre eso. Exactamente. Analia, bueno, aparte de los incendios, ¿ha habido algún otro siniestro que hayan tenido que actuar? Accidentes locales, hemos tenido accidentes en la vía pública, como el que acaba de ocurrir, pero bueno, los hemos podido cubrir a todos los siniestros, siempre nos queda personas en la localidad o por lo menos tratamos de que nos queden gente para acudir a los siniestros locales, ¿verdad? Claro, ¿lo de recién fue algún choque? Sí, fue una colisión en la intersección de Colón y Sarmiento, una camioneta contra una moto, y que trasladamos a dos personas que se conducían en el vehículo menor hacia el hospital con lesiones menores. Bueno, Analia, como siempre, muchísimas gracias por el contacto y estamos a vuestra disposición para informar todo lo que concierne y el trabajo desde el cuerpo activo. Bueno, igualmente, de parte nuestra, Roque, es muy importante recalcar, también aprovechar estos momentos para recalcar las prevenciones a tener en los campos, principalmente pedirle a la gente de campo, bueno, de que haga los contrafuegos necesarios en los lotes, entre el lote y el alambrado, que eso ayuda mucho, bajar los yuyos, como quien dice, de los pastos de la orilla de los alambres, ayudarnos en ese momento del siniestro, también estar a disposición con las herramientas, que es lo que hace la gente de campo, eso es realmente para agradecerlo a los cazadores y personas que van a la zona rural, que no prenda, por favor, fuego, tampoco que se producen quemas controladas que hacen la gente del campo para limpiar, menos en un día como nos está tocando ahora, en días de viento, de muchas sequías, y bueno, y tener precauciones, no tirar las polillas encendidas, y todo tipo de chistas, porque, bueno, estamos en una situación muy, muy extrema. Anoche, bueno, un señor Borgoñone nos envió una imagen de una actuación de ustedes y les quería agradecer, y lo hizo públicamente, por el trabajo que había realizado bomberos. Bueno, no hay nada que agradecer, ese es nuestro trabajo, no la escuché, Roque, no tuve la oportunidad, pero, bueno, nosotros siempre insistimos en que nosotros nos debemos a la comunidad y siempre los agradecimientos son muy bienvenidos, ¿no? Ese es nuestro mejor premio, y bueno, lo que hacemos, si bien, como yo te decía, que la gente está agotada, los chicos siguen saliendo con la misma fuerza que lo hacen en el primer siniestro como en el último del día, ¿no? Así que no hay nada que agradecer.